¿Tú sabes lo que es la suerte? La suerte es confiar en que tienes suerte. ¡Natalia! ¡Claudia! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Sigues con ese texto? Sí, es que me encanta. Me encanta y lo odio. ¿Y qué tiene eso de especial? Si tú amas y odias todo a la vez, todo el tiempo, a todas horas, siempre. No, pero es que este personaje tiene algo como inaccesible. ¿Qué papel es? El de Brando. Ay, qué lejos estás de Stanley a la vez, qué cerca, ¿eh? ¿Lo sabe tu profesor? Si en realidad es muy sencillo, pero imposible. ¿Pero por qué las actrices le dais tantas vueltas a todo, hija? Tú suéltalo y ya está. ¡Eh! ¡Estela! ¿Te he hablado ya del código napoleónico? Sí. Bueno, aquí, en Luisiana, los hombres nos regimos por ese código. ¿Sabes? No, 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 no. Lo tuyo es mío, ¿sabes, nena? ¿Ves? Maravilla. Maravilla. Cuatro años de carrera, cursos, seminarios, workshop, años. Nati, años, ¿para qué? ¿Para luego soltar un texto y qué? ¿Y ya? Chica, ¿eres actriz o no? No sé, dímelo tú. No, 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 ya te lo digo yo. Sí, sí, claro que soy actriz. ¿Y qué hacen las actrices? Pues aprenden el texto, lo sueltan y ya está. Que tú le puedes poner los adornos que quieras. Pero vamos, que al final es eso, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y cuando no tengo texto? Entonces, si no hay texto, no soy actriz. ¿No? No. Tú eres una artista. Cres tonta, ¿no? Sí, la verdad que un poco. ¿Sabes? Creo sinceramente que Brando podía leer el pensamiento. Ajá, sí. Cuéntame más sobre eso. No, en serio. Escucha, cuando yo estoy ensayando delante del espejo, trato de leer en mi cabeza las líneas que yo he interiorizado. Es como si quisiera leerme el pensamiento a mí misma. Estoy todo el rato buscando la manera de contar, de expresar mirándome. Es una buena forma de justificar lo vanidoso que es plantarse cada día frente al espejo. Ay, ¿de verdad te interesa lo que te estoy contando o no? Sí, perdón. Es que, Nati, si encontrara la manera de leer el pensamiento, encontraría enseguida el texto y con ello la manera de emocionar, de habitar el personaje, de llegar con la mirada. Porque sabría literalmente lo que pide, lo que yo siento. Es que si con todo lo macarra quebrando fue a un seguía trabajando, solo puede ser porque tenía ese algo que se detecta, pero que no lo puedes explicar. ¿Sabes? Esa seguridad en el escenario delante de la cámara solo puede ser porque él mismo era consciente. Pero entonces todo sería una trampa. Y toda su carrera habría sido una farsa. No, 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 porque yo no estoy diciendo que él naciera sabiendo, sino que él aprendió a leer el pensamiento. ¡Entonces ya puedes ser una estrella de Hollywood! ¿Por qué? Porque sabes exactamente lo que me pasa siempre. Sí, pero eso no es mérito mío. Es que tú eres muy obvia. ¿Perdona? Que ahora resulta que soy obvia. Bueno, ya está. Si tan obvia soy, ¿qué estoy pensando ahora mismo? Si en realidad nada de esto te importa. Confío ciegamente en ti y estás loca. Nadie, ¿qué pienso? Que estoy grillada. Mmm, casi. Bueno, a ver, prueba otra vez. Si alguien se merece triunfar en esto, esa eres tú. Y eres... tonta. ¿Qué... ¿Soy tonta? Joder. Sí, pero no. Que sí soy tonta o que sí era eso. Mira. Que te quiero. Ojalá se te acabe la mirada constante. Siempre ha sido así. La palabra precisa. La sonrisa perfecta. La… ...